Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo con Jackie. El día de hoy amanecimos ricas. Está deliciosa porque puedo, yo puedo, no lo merezco. ¡Véanle! ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos gente? Súper bien, ¿verdad? Fíjense que hoy no venimos, trajimos nuestra cestita de campo, día de, vamos a desayunar con la Esme. Vamos a caminar, a hacer una caminata allá por la casa embrujada donde le grabamos ya les he mostrado. Solo los reales, ¿se acuerdan? Sí, solo nuestros fieles seguidores saben de dónde les estamos hablando, vean. Los demás que han llegado nuevos, les invito a que vayan a ver el video. ¿Por qué? Porque ahí está donde nos fuimos a la casa. En la descripción, déjalo. A la casa embrujada. Este, estamos en verano, hay muchos ahorita sembradillos y regadillos, ya lo vieron ustedes en el video de la berenjena. Aquí hay como que es, no sé, sin antroposal. Dicen que nos vamos a encontrar en el camino con más sembradillos. Así que, pues nos espera una larga caminata. Y son las 7 y 30 de la mañana. Yo tengo hambre ya porque yo desayuno temprano. Aquí vamos ya a nuestro desayunito. Y, bueno, no se lo pierdan, nos lo vamos a spoilear que les llevamos para que ustedes ahí estén pendientes. Estamos ahorita esperando a la Esme. ¿Qué más apura? Apura, yo le dije está lista y no está lista. Sí, una. Sí. Una y una, una para mover el chocolate y llevo. Un niño malandro. ¿Y lleva azúcar, no lleva? No, no lleva. Mejor chocolate. Dije yo que con Pablo no toma café. ¿No toma café? ¿Lleva entonces? Llevo vaso. Estoy la pica de niña distraída. El resumidero de agua que ha hecho la gente. ¿Hago así, llego? Sí, agua, sí. Estoy la pica de niña distraída. Niña distraídisima. Para tomar porque yo no llevo para tomar. Mucha carne iba a traer, por eso no quise traer. No, es que cuesta grabar al camarógrafo y con todos los chunches. Sí, no me halagues. El puente están botando. El puente están botando. Un ruido ahí. Pero quizás la vaca es en la carreta y va corriendo. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Hola, dale. No me importa eso. Le vale. Ando choca ahorita. Le llevo el cuchillo porque le llevo algo. Para partir. Yo llevo un cuchillito también. Ah, pues no lo llevo. No lo lleve. Pero no sé, es el cuchillito de sierra. No sé si va a funcionar. Es grande lo que me da. Ah, pues vamos. Llévelo. Ya aquí, métalo. Déjame. La cajona. Ay, ya me caía ahí. Ah? Ya me caía. Bien, bonito. Aquí el palito que está allá. Se veía de la casa. ¿Cuál? Y también se ve de la milpa. Bien bonito. ¿Cuál palito? Aquí el redondito que está allá, pues. Ya lo veo. Aquí hay como que esa hivita, aquello redondito. Ahí está allá, ¿verdad? ¿Eso? ¿Eso? Ajá. Es como un palito redondito. Bien bonito. Y. Mira. Ya. Ajá. Y yo me imaginaba antes como que te puedes ir a meter ahí debajo del palito y comer manzanas. En una casa. No sé por qué me imaginaba eso antes. Y la milpa, ¿dónde está? ¿Cuál milpa? La milpa. ¿De aquí? No, la milpa. La milpa, pues. Allá donde nosotros, donde se pita. Desde la milpa se ve. Pero ¿para qué lado? Porque allá del tanque. Sí. Del tanque se ve para ahí. Entonces, la milpa está por allá. Sí. Ya aquí se ha expitado. Sí. Y aquí nos vamos a meter, ¿no? Sí, ve. Te calmo. Vamos a dar la vuelta. No, aquí. No, aquí. Ya. No, voy. No, no, dame. No, pues. No, la dejo, Paco, que la vas a hacer. Y ya, pues, lo voy. ¿Ves? Ya, pues, ahí llegamos. Toma. ¡Suscríbete! Van a comentar en el video Minuto 2.38 Te pasaste, JP ¿Por qué? No, no es 2.38 porque ya va adelantado Ah, sí Este, ¿dónde vamos a pasar? Ahí Sí, tiene más altito ¿Qué queda? Te va a provocar Entonces, piedra y glúteos Ahí hay Tiene fuerza Un volado Un volado Un araña, como quiera Un santillo ¿Dónde se pone? ¿Está mentira? ¿Como lagartija? ¿Lagartija? Sí Ahora, aquí llega a Estérico Allí Allí Ahí está Espera, espera Que no lo muevas Ya, veo Ya no lo veo Allá, allá Ahí está, ve Ay, que chiquitillo Ese era el hijo, quizás Ahí está uno más grande Ay, Kini, ya te vi Ya te vi Jalar piedras, no quieres, va Por eso estás buscando ahí Aquí vamos a cocinar Obvio Obvio, microbio Sabes que me pasó Un día en el río Dejé todo feo Volvamos y se me cayó No solo nosotros Venimos a encender el juego aquí Aquí vamos a salir coyotes Aquí era piscina antes Aquí salí y no entran Ay, Kini No es piscina Aquí salí y no entran Aquí salí y no entran Por el agua que está en la parte Aquí entra y no es el hijo Como tiene unos ocho metros de profundidad O cinco metros quizás No Después le vamos a entregar Un premio A ver qué Con que no brinque No me asustes Y para qué vamos a llevar Para que le vamos Y a llevar a cocinar Sí, pero vamos a la descarga Quieres así grabando Coincional Sí Sí Basta 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 Si me caigo Te venís vos conmigo Y nos vemos ahí en el próximo video Gente, no se lo pierdan ustedes Denle like, compartan y comenten Para que lleguemos a más personas Adiós Adiós